Este tipo de cosas, que en verdad, para todos malos, se supone que es una puta madre, pero para todos nosotros nos quedamos ahí viendo los trucos y este tipo de cosas. Entonces, por eso lo de desvelando un poco la mafia de cómo se hacen los videojuegos, se han cobrado un poco. Estamos buenos, estamos buenos. Bueno, y nada, y no sabía si realmente todos conocéis... ¿Aquí os queréis intentar hacer algún videojuego de por revés? Pues hay mucha gente. ¿Y con X y Y? ¿Qué lo he intentado? ¿Vale, en 3D? ¿Quién ha hecho algún juego o algo en 3D? Vale, bueno, también hay bastante gente. Que una de las cosas es que hay un poco de hablar de qué técnicas se usan en los videojuegos actualmente. Los videojuegos de nueva generación, ¿me estoy refiriendo? Entonces, lo primero que tenía pensando es hacer una breve introducción hablando de varios juegos que hay. O comentando algunos juegos que prácticamente los shooters se puede ver, los shooters son los de primera persona, ¿vale? Se puede ver cómo ha evolucionado el mundo de los videojuegos. Y cómo actualmente hay nuevas técnicas que están provocando, que se están disparando en cierto modo el realismo de estos videojuegos, ¿vale? Los juegos que voy a presentar ahora creo que no hace falta presentación, que más o menos todos los conocen. Como por ejemplo, en Doom, ¿vale? Que no conozca alguno de los juegos que voy a enseñar a la forma de las imágenes que está. Que no se preocupe, al revés, que se alegre, porque era el juego bastante adictivo y significará que ha perdido menos tiempo de subir en esta clase. ¿Vale? Porque ahí, este juego es, o sea, yo jugando a este juego, en mi cuarto me caí de espalda. Me tiraron una bola y me caí de la silla. Ahora, mira, está el doble, ¿vale? Y este juego me he hecho de jugar. Bueno, pues ahí fue como he evolucionado, que fue un salto rápido, ¿vale? Por ejemplo, pues yo creo que tampoco hace falta presentación. Creo que más o menos todos los conocéis, si no los conocéis en la universidad de informática. ¿Vale? Y luego, por último, los saltos que van a dar a la tecnología, por ejemplo, Games of War, ¿vale? El nivel de realismo que podemos ver en los juegos de nueva generación, ¿vale? Esto es un juego de nueva generación. Entonces, ya entendéis un poco de qué tipo de juego vamos a hablar. No vamos a hablar ni del primer Doom, ni vamos a hablar de Quest 3. Vamos a hablar de este tipo de juegos, de los juegos que nos han salido, ¿vale? Y ahora, lo otro que os hace falta saber, que no sé si todo lo sabréis, es que es XNA, ¿vale? XNA no es más que un framework para desarrollar videojuegos. Videojuegos en plataformas Windows y Xbox. Y unifica que el mismo código funcione en Windows y en Xbox. Ahora mismo están haciendo un pequeño port, que no sé cómo irá ahora mismo, hace tiempo que no lo reto, para aportar este framework a Linux. Y que todos los juegos que se hacen con XNA funcionen también en Linux. Y así un poco, pues, ayuda a que no todos los juegos que haya, o la mayoría de los juegos que haya para Linux, tenga que ser la gente con emuladores o con... Que le cuesta mucho trabajo. En el mundo de Linux le cuesta mucho trabajo sacar juegos, mucho juego. No me miren más, ¿eh? Vale, el mundo de Linux, entonces, pues, está intentando cortar este tipo de cosas, ¿vale? Bueno, XNA, como os he comentado, es un fresco, en el que tiene la ventaja de que, bueno, tenemos varias capas del fresco, ¿vale? Y tenemos, bueno, desde la parte de la zona, la parte más baja, que se conecta directamente con DirectX. O sea, XNA no es lo nuevo que va después de DirectX, no, no. XNA es algo que está por encima de DirectX, es decir, que usa internamente DirectX. O sea, que nadie quien sea, pues, algo XNA, DirectX desaparece. Desaparece DirectX manejado, no ha sido algún trabajo con él, pero eso sí, básicamente, se prevé que va a desaparecer y lo que va a quedar solo es DirectX y tal. Bueno, ahí tenemos las librerías más básicas, que están abajo, luego el ColorFrame, que son como namespace, los que tenemos un montón de funcionalidad para trabajar sobre lo que hay debajo, sobre lo que hay debajo, DirectX 3D, XACT, es para el sonido, XINFO, es para ratón y teclado, yo estoy, ese tipo de cosas, y XCONTENT, es para la sección de modelos, ese tipo de cosas, para cargar modelos, y ahí tenemos librerías, se va un poco el audio, pero vamos, creo que me escucháis. Las librerías encima, o que son clases que nos facilitan un poco de ese tipo de cosas, la carga de modelos y la carga de los modelos. Por encima, más de hecho, y luego, como veis abajo, pues no sé si lo veis bien, pero se supone que las dos cajitas rojas que hay arriba son lo que ustedes tenéis que hacer, es decir, si utilizáis DirectX, estaréis en la de por debajo del todo, y si utilizáis DirectX ya arriba del todo, es decir, que un juego, que a lo mejor, el DirectX que yo recuerdo, o en OpenGL, son las librerías básicas, yo me acuerdo que me puse a desarrollar una aplicación, que era una ventana, y que había un triángulo, el típico triángulo que pinta lo único que hacía, ¿no? Bueno, pues recuerdo que para lanzar la ventana, de Windows, en la que se iba a ver y tal, que me tiré ahora por una semana, o sea, ahora la semana he conseguido una ventana con un triángulo, y os dije, por viejo, ahora, ¿quién se le digo que me saca por un día más esta? Con X en algo bueno es que ya, todo eso lo tenéis ganado, ¿vale? Y empezáis DirectX de arriba, ya la ventana no la queda sola, por lo menos, y lo único que tenéis que añadir, el código real de vuestros juegos, o sea, que hay en vuestros juegos, que hay en vuestros juegos, la lógica de los juegos, no sé qué, y todo eso es lo que tenéis que poner arriba. Hay incluso el tema de cargar modelos, no tenéis que escribir librerías para cargar modelos, y este tipo de cosas, sino ya hay muchas librerías para cargar prácticamente todo tipo de modelos. O sea, X en algo que hay unas librerías que cargan, sobre todo formato de 3 estudios, pero se puede ampliar, y ya hay mucha gente por internet que está ampliando un montón de formatos, desde M5, M2, M3, o sea, desde... ¿Cuál es el de Haraíno? O por lo que se llama. Bueno, todo formato de asignación, básicamente, que se utiliza en videojuegos. Y una pregunta que se puede hacer a mucha gente, bueno, ¿y por qué voy a utilizar X generar teniendo DirectX, Opel Haver, u otros engines, ¿no? Yo, por ejemplo, he trabajado con bastantes motores gráficos, engines, ¿vale? Y el problema que tienen muchos de ellos es que si no tienes el código de fuente, estás limitado a lo que ellos te den. Es decir, si en su motor solo puedes poner cuatro luces, pues solo vas a poder poner cuatro luces. Más de cuatro luces no vas a poder añadir en tu juego. Si su motor no soporta bug mapping o alguna técnica con varias luces, no podéis hacer eso. Si no soporta sombras, vuestro juego no va a poder tener sombras. Si tenéis el código de fuente, decís, bueno, este es libre y tengo el código de fuente. Muy bien, pero ahora tienes que parar. Y, por ejemplo, imaginaros que no traes sombras. Para implementar sombras, aunque ustedes supieran implementar sombras, lo primero que hay que hacer es entender el código que han hecho, que puede ser 800 pines, ¿vale? Y para poder añadirle que tenga sombras. Entonces, eso siempre es un coste añadirle. Y X generar, básicamente, lo mayor que tiene es que para... Si queréis hacer un desarrollo Windows y Xbox, o sea, un desarrollo para Windows y Xbox, lo mejor ahora mismo y lo más rápido es X generar. Por ejemplo, para una asignatura, yo sé que aquí hay gente que está incursando P&E y que tenéis que hacer un trabajo que es de unos filtros de imágenes y este tipo de cosas. Pues, para esas asignaturas, usar X generar directamente y aplicar el filtro de imágenes a X generarles 3D en tiempo real y ese tipo de cosas son muy sencillos. Son pocas líneas de código. Bueno, una cosa que os quería enseñar, sobre todo es que aquí he hecho la productividad. Y para la productividad, un colega de Pamplona, en día que me pasó una cosa que había hecho en una semana. Que ahora lo estaba aportando X generar y básicamente le digo un día. Me pasó esto, que era un juego de billar, en el que tenía la física y la mentalidad. Él había creado la física de las bolas, había creado un montón de cosas. Y le dije que lo aportaba X generar, en el que se había tirado haciendo un directo, en el que se había tirado. La cosa es que el otro día, portarlo, ya tenía todo el contenido hecho, pero portarlo son notables. Vale, una tarde hizo esta aplicación. Entera. Además quería darle algo de publicidad a algunos eventos que hay. Hoy hay reflexiones del suelo, un montón de cosas. Os podéis montar una... O poco, una cosa bastante rápida. Las reflexiones que quería darle algo de publicidad. Algunas cosas que tiene allí, algunos eventos que tiene próximamente. Y por eso me he pasado la aplicación. Para que lo enseñaras y como te la veras. Bueno, básicamente lo que nos enseñaras es que esto es muy rápido de hacer. ¿Vale? El tiempo que tarda. O sea, ya al final, he hecho muchos, en cierto modo, videojuegos y al final dices tú, hostia, cada videojuego que te pones a hacer, desde hace cuatro años, era un año entero. O sea, un año haciendo un videojuego. Y al final, cuando terminas, dices, hostia, es que cuando empecé a hacerlo, la tecnología con la que me puse a hacerlo era puntera, o el motor era puntero, pero ahora mismo es una mierda comparado con los que hay. Entonces al final dices, pues ya vale la que vengo, y te pones a hacer otro. Y te tiras otro año. Y así, y al final te das cuenta de que realmente no es tan importante el tiempo que debes dejas. Sino que tú más quieres algo de continuidad, de que puedas hacer cosas más rápidas. Ya digo, trabajo para la facultad, aplicaciones híbridas, de que tengas una parte en direct, en tres de ellos, otra parte en la forma. Entonces, este tipo de cosas, es muy recomendable. Y además es que, yo siempre lo he visto de él. Hemos avanzado en todos los campos de la programación. Hemos avanzado en todo, de que ya casi nadie se pone a hacer un editor de texto en C++, o en C, ¿vale? Está zumbado en el Java, en CShare, o en el robot, en alguna otra tecnología, que fuera más rápida y que le hubiese más facilidad. Pero el mundo de los videojuegos no hemos avanzado tanto. El mundo de los videojuegos seguimos utilizando, si alguien quiere hacer el VRT, usando librerías a bajo nivel y todo a bajo nivel. Realmente, no hay como que la programación de estos objetos no había llegado. Y tenemos que empezar a usar este tipo de cosas, porque tardaremos menos en hacer los juegos y empezar a cambiar lo que interese. Bueno. Bueno, ya hemos visto la productividad. La siguiente pregunta que hace todo el mundo, ¿de si es gratis? ¿A esto de aquí es gratis o hay que pagar? ¿Vale? Bueno, pues la cosa es que hay varias versiones, varias versiones, entre ya, algunas son gratis y otras no. O sea, el lunes sacó la beta de la versión 2.0, que lleva ya la versión 1.0 y la refresh llevan ya un año. Y la nueva versión pues tienen varios sabores, como dicen ellos, como el Vista, que trae un montón de tipos. está el framework que es como aquí, luego tienes debajo el Keynes, en el Studio Express, luego tiene una versión profesional que la están desarrollando para empresas, ¿vale? En Equipo hay una cosa que se utiliza ahora que es lo de Equipo Online, que se utiliza mucho en el Equipo, y hay un tipo de juego que son los juegos arcade. Pues hay varios juegos arcade que ya están en Equipo Online y que funcionan en Equipo Online, que están hechos en Equipo Online. para eso se están empezando a usar, por lo menos se están empezando a usar para algo y algunas otras versiones. Y se supone, ahora no solo soporta Windows y la Equipo 360, es decir, el mismo código funciona la dos, que también es una cosa buena en el que tú hagas un desarrollo y ya directamente puedas utilizar la potencia de un equipo, porque si quieres estar la última, tienes que ir continuamente comprando tu una tarjeta gráfica, ¿no? Y bueno, pues sigue, no sé cuándo, y puede gustarte un pastor. Un equipo para el hardware que trae dentro es bastante barata, pero muy barata, o sea, trae 3 microprocesadores a 3,2, creo que, ¿vale? 3 microprocesadores, entonces tú te compras un nuevo 3 microprocesadores, y microprocesadores, además son PowerBook, pues realmente la tarjeta gráfica que lleva es brutal, ¿no? es bastante potente, y entonces pues, está bien que puedas utilizar eso y no te haces al juego ya renovando tu ordenador. ¿Vale? ¿Cómo se consigue el realismo de nueva generación? ¿El realismo de nueva generación a qué te refieres? Digo, yo me refiero a lo último que ha salido, o sea, que el último que se está utilizando los videojuegos ahora, o sea, es un poco como crazy, no sé si hay muchos conces de crisis, ¿vale? Este juego, pues cuando yo me refiero a qué técnicas usan, no me refiero a qué técnicas, porque técnicas podemos hacer un juego, o sea, un poco o alguna cosa de ese 3D, o algo. No, ¿cómo se hace, cómo se, qué técnicas usan esos juegos para añadir ese realismo? No sé si os parece muy realista, pero digo, ¿y esta os parece más realista? Estos son los modelos de crisis, ¿vale? Estos son los modelos, es una pasada, la técnica, utilizamos una nueva serie de técnicas que está saliendo ahora, si no sabéis, funcionan de un equipo, y todo este tipo de técnicas, como se ha estudiado, como la piel, la piel humana, como refleja la luz, también como el borde se ilumina de una forma o de otra, entonces las técnicas de reflexión de piel y este tipo de cosas son tus conseguidas, ¿vale? Bueno, la primera vez, que para esto hay muchas técnicas, o sea, para todo esto hay muchas técnicas, pero me quería centrar un poco en la charla de esto en ver las más usadas, ¿vale? Empezaremos por una de las más fáciles, pero de las más usadas, yo creo que os enteréis de cómo funciona, y realmente, cuando veáis los juegos, pues seguramente, después de ver las técnicas que vamos a ver ahora, pues lo miraréis de otra forma, os fijareis, o me pasa aquí, que yo me decía, me lo he fijado, me he fijado en el fondo, o sea, os pasa algo parecido. Un juego que sale nuevo, transforme, gente me gusta, gente me gusta, gente me gusta, una cosa que es muy interesante es el Skybox, ¿vale? ¿Qué es el cielo? El Skybox es una técnica, no es nueva, es más antigua, pero se sigue utilizando, porque da un resultado y porque básicamente en los juegos, el 30 o 40% de la pantalla es cielo, o sea, entonces, es rellena bastante, o sea, cuando tú haces una demo en un juego, porque si utiliza esa técnica, le va a dar mucha más vida a tu demo, que si no lo utilizas, ¿vale? Realmente es muy sencilla y cuesta un poco trabajo, y lo que creo que es que con la idea de cómo funciona el Skybox, ¿vale? Entonces, para el Skybox, lo primero que nos hace falta es, o sea, todo el mundo entendiendo de Skybox, es una caja con una textura de cielo, ¿vale? Lo primero que nos hace falta es una cosa, como si abriéramos una caja, las caras que tienen una caja, y le pusiéramos la textura que deben tener cada una de las caras de cubo, pero un poco que se ve por dentro, imaginaros que, imaginaros que yo tengo aquí una caja de cartón, ¿vale? echarle imaginación, y me la pongo a la cabeza, ¿vale? y por dentro de la caja tengo vuestras texturas, ¿vale? entonces yo ahora, la caja de cartón se mueve conmigo, o sea, yo voy andando y la caja se mueve conmigo, pero cuando giro, la caja no se mueve, entonces me da la sensación de que estoy realmente mirando alrededor, alrededor de mí, pero la caja se mueve siempre conmigo, ¿qué es lo que pasa? cuando nosotros pintamos objetos en 3D en los motores, siempre cuando se ha pintado un objeto, bueno, los que ha habilitado a ser guardado TRGT, seguro que lo sabrá, los que no hayan ido a estar pintado TRGT, no matricule, con se que os doy, entonces, se cuenta de cuando vas pintando polígonos, ¿vale? tienes al final como si fuera una matriz, que es este trabajo, en el que vas indicando la distancia a la que está el polígono que acabas de pintar, es decir, si yo voy a pintar un polígono que lo tenéis aquí y lo ponen a 5 de distancia, imagínate, si voy a pintar otro objeto que está aquí y está sin distancia, el motor y distancia no lo pintan, porque ya sabe que hay algo delante, sin embargo, ha pintado un objeto que está aquí, pues si lo pinta y machacar la vida de esas, ¿vale? así como se pinta, bueno, pues para esta técnica lo que se hace es con una cara chica, imaginaos con la cámara esta y tengo un ubicado en la cabeza que se mueve conmigo, es decir, que nunca me puedo salir de la caja, ¿vale? y se pinta con Z base igual a infinito, siempre se va a pintar lo primero y después todos los objetos se van a pintar encima y van a salir a parte del fondo ese que acaba de pintar, pero nunca, aunque, aunque yo te voy a imaginar si te voy a caja a la cabeza y quiero pintar el proyecto, como el estudio, que la caja, en vez de esta aquí, está al infinito, el proyecto siempre va a pintar y me da la sensación de que la caja se hace sin producir al final, lo último, ¿vale? pero realmente suele ser lo primero que se pinta, lo que pasa es que todo lo que pinta encima se anula el Z va a hacer que se llame, ¿vale? entonces, eso da como una de las páginas que enseñaron, pues en la primera de los sobrehechos, ¿vale? una cosa que se voy a estar, vale, yo aquí lo primero la tengo, y ¿qué deseáis esperar? una demo de la ingeniera de confesiones de Z de base, bueno, bueno, voy a estar en el programa y podéis usarlo de la equipo, una cosa bastante interesante porque así, si hacéis un poco pues lo desarrolláis para que se pueda jugar con un más modelo, sino que se puede con el ratón y de claro, yo sé que a todos los informativos nos gusta jugar a los shooters con ratón y de claro, pero también se puede hacer, ¿vale? bueno, aquí tenéis, pues es un modelo, ¿vale? simplemente, la anterioridad de DirectX y vamos, os sonará, y nada, ahí es el skybox, realmente, aunque parezca mentira, el fondo ese, que estáis viendo, el fondo ese, se pinta antes que el muñeco, y es una cosa que está muy cerca de la cámara, lo que pasa, es que se le dice, como os he dicho, que en verdad está en el infinito, y cuando el crudo parada, la caja se mueve conmigo, sin embargo, cuando el perpato, la caja no rota, entonces yo veo todas las caras de la caja, además, no se hace, es como, el telediario, que se pone el fondo verde, ¿vale? pues, la iluminación, se hace que no va a afectar la iluminación, en los telediarios utilizamos el fondo verde, y ahora ponen la iluminación de una forma para que no se genere sombras, en el croma, que se llama el croma verde ese, pues esto es lo mismo, tu no ve la esquina de la caja porque hay sombras, ¿vale? por eso tú no estás viendo la caja, más o menos habría quedado con la idea de cómo funciona el skybox, o sea, lo voy a implementarlo, lo podéis implementar en cualquier librería, o sea, pero la idea es que entendáis cómo se hace, ¿vale? es mi idea, ¿alguien no lo ha entendido? ¿alguien quiere hacer alguna pregunta sobre esta técnica? ¿alguien no lo ha entendido? no, ¿no? bueno, la siguiente pregunta es, ¿para qué se utiliza mucho también el skybox? pues se utiliza mucho los juegos de coche, ¿vale? los juegos de coche, para darle más realismo a los coches, se hace que, los coches, reflejen el skybox, o reflejen el entorno, sobre el skybox de muchas técnicas, o sea, los cadenos, utilizaban el skybox, en el que además de poder meter modelos, modelos, entonces la balancación, tenía un modelo en 3D, el skybox, se quitaba siempre en el fondo, pero cuando te movía, pues se movía uno, con respecto al otro, y daba más esas actividades, de que había cosas, más objetos al fondo, ¿vale? ahora, por ejemplo, en XTXX, ya se hablan de la raíz de skybox, es decir, de para cada, el cubo tiene varias texturas, para hacer, por ejemplo, no chiquilla, para hacer HDR avanzado, para hacer un montón de técnica, bueno, en Bairro Hermann, Bairro Hermann es otra técnica, se utiliza mucho, sobre todo los juegos de coche, en el que hay cosas de metal, y tal, y básicamente lo que se hace, es que refleje el entorno, y simplemente se coge el skybox, y se pone un skybox, se coge el molde, cuando se va a pintar, dice, bueno, yo estoy mirando, con este vector, estoy mirando a los objetos, y la normal, de la superficie, dentro de la que choca, hace que, que la luz, o sea, el ojo, cuando yo miro, sobre esa superficie, rebote en tal dirección, y en esa dirección, se coge el pixel, del skybox, que hay en esa dirección, y se coloca en ese punto, ¿vale? parece complicado, pero no es muy complicado, ¿vale? hay funciones que lo hacen automáticamente, y el código es mínimo, bueno, el siguiente era, enseñaros una demo, para que veáis, aquí me refiero, bueno, yo digo, hoy, no voy a programar, ninguna línea de código, así que, lo que quiero es comentar, de las técnicas, de cómo funciona, y de que, ha podáis, porque, ¿veis? aquí tenéis, un skybox, o igual que antes, ¿vale? un skybox que se usa, los ejemplos de vídeo, y aquí hemos puesto, una carnavela, en la que, lo único que hace, es como si fuera de metal, para que refleje, en torno, ¿veis como, refleja todo el entorno? ¿vale? la sensación de que es de metal, y que tiene brillo, que solo se utiliza los videojuegos, también, de la puerta, que habíamos estado, reclamando un skybox estático, es decir, hemos puesto un skybox, y está reflejando, el último, el skybox lo que se utiliza es, que el coche, mediante se va moviendo, va echando seis fotos, o sea, va echando una foto pequeñita, pero va echando una foto peña, otra peña, arriba, arriba y para abajo, y ese es el skybox en ese punto, y refleja lo que hay en ese punto, no refleja el skybox del fondo, refleja lo que hay en ese punto, para darle más realismo, ¿vale? bien. no sé, no sé, hablamos ahora de otra técnica, el micro es que funciona algo mal, antes, Pedro, cuando estaba trabajando, ponía, avanzaba, con su charla, ponía low battery, y los miramos, se me lo empezara, capilla, y ponía low battery, y la pila en la mano, no sé, muy bien por qué, no, la siguiente, lo que vamos a hablar, otra técnica que se utiliza mucho, es el postprocesado, ¿vale? postprocesado es lo que tenéis que hacer, en PN, la asignatura de Sardeguinto, ¿eh? el postprocesado, básicamente, se coge la imagen, la imagen, en tiempo real, de esa, de eso que ha realizado, en ese momento, se coge la imagen, y se hace un tratamiento, a nivel de PIX, o sea, se coge la foto, como si echáramos una foto aquí, y se recorre la foto, y se pone, por ejemplo, en blanco y negro, se pone otro tipo, en otro tipo, o se le aplica otra especie, ¿vale? que en cual no tenéis, interced, que es, os sonará, ¿no? a alguno, a alguien le sona, le está intercederlo, ¿vale? y el efecto de, visión de calor, o visión, o visión de los turnos, es una materia, y lo que, básicamente, se ha cogido, se ha realizado la imagen, y después, a ese imagen, se le aplica un filtro, ¿vale? se aplica un filtro de imagen, es decir, como si cogeis, estén jugando al juego, hacéis una captura de pantalla, lleváis la captura a Photoshop, y así le aplicais un filtro, ¿vale? básicamente lo que hace es igual, entonces, ¿qué es lo bueno de este tipo de técnicas? pues que, da igual el número del polígono, o sea, tú coges un juego, y tu juego, da igual que tenga, tres polígonos, que tenga dos millones, el efecto de un procesador, va igual de rápido, porque, una vez que ha hecho la foto, una vez que ha hecho la foto, es cuando, es cuando realmente, cuando ya ha hecho toda la foto, ha realizado todo lo de esto, se le aplica el efecto, entonces, tarda lo mismo, con 3,1, que con 2 millones, lo que no cae, lo que tarda más o menos, es cuando cambian, la disolución de la pantalla, otro de los efectos que se utiliza mucho, es el radio en luz, ¿vale? que es esto, que lo que se coge el punto central, y se desenfoca todo, desde el centro, ¿vale? se utiliza mucho el juego de coches, de nave, y todo este tipo de cosas, para hacer como efectos de velocidad, aquí venía una asaleación, del Need for Speed, uno de los últimos que salió, y una asaleación, ya, desalazada la luz, y habrá cualquier hipervelocidad, en todo, todo estéril, y nada, eso no se utiliza, ¿vale? una cosa interesante, este tipo de técnicas es eso, que da igual el número polígonos, entonces, ahora se ha utilizado mucho, en un videojuego, pero muchísimo, ya digo, por ejemplo, aquí lo podéis ver, ¿qué es lo que, por eso los pasos, aquí podéis ver un poco los pasos, tener, la imagen, se renderiza la imagen, luego se coge la imagen, y se recorre, todos los píxeles de la imagen, ¿vale? pero eso lo hace la tarjeta gráfica, o sea, la tarjeta gráfica renderiza, y ella tiene, ella tiene, la imagen, y ahora se recorre, en la tarjeta gráfica, que tiene un montón de funcionalidades, para recorrer a nivel de píxeles, por hardware, recorre todos los píxeles de la escena, y le aplica un efecto, ¿vale? o sea, hay mucho, por ejemplo, el de oro y negro, muy fácil, y se utiliza mucho por eso, por la facilidad que tiene, y por la rapidez, pero os cuenta que, sobre todo en las personas, pero en los ordenadores actuales, el problema que hay es, que la CPU y la memoria, siguen siendo un cuello de botella, siguen siendo un cuello de botella, porque lo que más se tarda, es mandar geometría, o información, desde la memoria, pasando por el procesador, a la tarjeta gráfica, ahí se produce un cuello de botella, porque nosotros tenemos, la tarjeta gráfica, que es la NVIDIA 6800 GT, la última que ha salido, no ha costado un pastor, ¿vale? tenemos esa tarjeta gráfica, y sin embargo, la CPU tenemos un 21, 4, 4 de, de, o sea, hace 3 años, entonces eso, tardará mucho en pasar la información, en pasar los vértices, en pasar todo este tipo de cosas, tardará bastante, entonces, lo más rápido es hacer cosas, directamente las tarjetas, que incluso el MIRES X10, que es lo nuevo que va a ser ahora, está muy orientado a que, ya básicamente, como que en los juegos, la mayor parte del juego, no va a estar programada, a nivel de código, como usted, escuchar, o el lenguaje que sea, sino, el nivel de código, ¿os molesta mucho cuando se aplica el MIRES? es que, no sé, creo que es por los micros de todo aquí, pero no sé cómo ponerlo, si se puede ir a pagar algo, bueno, bueno, aquí tenemos como los tres pasos, la imagen abriñada, luego cuando recorremos niveles de IZ, y el acabado final, ¿cómo ponemos el acabado final? pues una vez que hemos hecho la foto, le ponemos el demás al final, ponemos un plano, que ocupa toda la pantalla, y le aplicamos la foto, una vez que ya la hemos saltado, entonces, para ti realmente, ve lo mismo que si tuviera que tener el juego, pero con la foto, y vamos a ver con el tema de poco, un poco sé si, lo primero que vamos a ver, es cómo podemos hacer el efecto ese, de un juego de coche que se distorciore, ¿vale? yo te digo, tiene una matemática detrás, para hacer todo ese tipo de cosas, de que se distorciore el coche, ¿veis un coche? un skybox simplemente un coche, y ahora si decimos, presionamos el tubo, ¿vale? presiona aquí, te da la sensación de que, o sea, básicamente lo que haces es eso, aumentar, la escena para que parezca que eso, puedes ir variando, puedes hacer que vaya aumentando la distorsión, según va acelerando, puedes hacer un poquito, la idea es eso, que te dé la sensación, imaginar ahora mismo porque es estático, pero imaginaros que el coche se está moviendo, y están pasando cosas, tú le aplicas la sensación de que el coche va follando, ¿vale? aquel es lo que se utiliza, ¿vale? que otra, lo bueno ya lo he dicho, de que, de que, de que el guardo de un número polígono, es este tipo de cosas, ¿qué más técnicas se puede utilizar? por ejemplo, FIFA, FIFA 08 creo que, FIFA 08, o FIFA 07, no me acuerdo, la pantalla de repeticiones, que había arriba, cuando repetía un gol, o una jugada, o algo de afuera, eso estaba en, lo ponía así, porque era como la misma imagen de la jugada, sacada de una cámara, pero como pixelada, como si fuera un pixel, como si fuera una pantalla que está enorme de sony, de esas que hay, ¿vale? pues el efecto básicamente es hacer pruebas físicas, te das cuenta que esto es en 3 dimensión, o sea, que yo no estoy, que no estoy, que el imagen no tiene por qué estar parada, si no está haciendo el efecto, le está midiendo el efecto, pero en 3 dimensión, y le está midiendo un tiempo real, todo el efecto, y está poniendo 24 mañones por segundo, o no sé cuántas, nada de mí, cuando freita, 58 mañones por segundo, y le está midiendo un filtro, ¿vale? eso a nivel de software sería, muy pesado, pero a nivel de hardware, o sea, la tarjeta de cápita lo haría bastante rápido, ¿vale? y por último, perfecto, señal, muy divertido, el que quieran poder empezar, y hacer algún juego, y que quieran utilizar, daros cuenta, muchos juegos ahora que utilizan, este tipo de técnicas, para hacer un juego diferente, daros cuenta que, que como dicen muchas veces, en el mundo de los videojuegos, ya está todo inventado, ya saben de qué hacer el juego, porque ya está todo inventado, y pues, básicamente, le meten este tipo de cosas, para, para crear algo diferente, ¿vale? entonces, por ejemplo, mira, si hacemos así, parece que está dibujado, y está poniendo la imagen, en tiempo real, y le está midiendo un filtro, ¿vale? y da la sensación, de que está dibujando, que tú podrías poner, hacer un juego, ¿vale? tú podrías hacer un juego, el que tuvieras el juego, los coches, corriendo, el muñeco, lo que fuera, y da la sensación, de que está todo pintado, como un carroncilla, o de alguna técnica, ¿vale? estas técnicas son muy fáciles, y la tarjeta gráfica, trae unos lenguajes, que son HDSL, GLSL, o CG, ¿también conocen esos lenguajes? ¿vale? hay bastante gente, que son para hacer, este tipo de cosas, a nivel de tarjeta gráfica, ¿eh? ¿sí, sí? ¿alí hay un friki, que cabe que diga algo, levantado, ¿no? ¿no? bueno, vamos a seguir con, con algunas técnicas, en el pospro, en las demo de posproceses, vale, lo siguiente que vamos a hacer, vamos a hacer una técnica, que se utiliza mucho ahora, en los primeros juegos, que es, por ejemplo, los videojuegos, de los conceptos, no os fijéis, hacer lo que yo les he dicho, que ya no refiero a los muñecos, o el que se ha pegado a ti, lo refiero en el fondo, en los nuevos juegos, como el EVA 2K8, o 2K7, el fondo está desenfocado, está enborronado, cuando tú juegas, ¿vale? cuando se ve los replays, este tipo de cosas, está enborronado, se aplica una técnica, que es, básicamente, lo que hacen las cámaras, las cámaras de video, una cámara de video, esa que estaba grabando la misma, lo que sea, enfoca a una instancia, tiene un plano enfocar, y, esa instancia se ve todo limpio, sin embargo, todo lo que esté antes, y todo lo que esté detrás, se ve desenfocado, ¿vale? y se va a desenfocar, y se va avanzando, o sea, según cuanto más leo usted, va a desenfocar o sea, entonces, si hay alguna imagen como esta, en la que hay modelos, que están cerca, y otro modelo, que están cerca, que hay cosas como el fondo, y la grada, por ejemplo, pues te es apartar y la desenfoca, la desenfoca al máximo, es lo que hace una cámara, y todo lo que está cerca, como el pie de este hombre, ¿vale? está también desenfocado, porque lo que está enfocado, es al modelo hecho, ¿vale? esta técnica, ya os digo, se está utilizando mucho, se utiliza un poco, que te gustaría mucho, que es el Lego Star Wars, muy divertido, se utiliza en el K8, se utiliza en el Virtual T, que es el fondo, que se enfoca en el fondo, vale, pues lo mismo que pasa, que todavía no se utiliza mucho, porque es algo pesado, le cuesta bastante, o sea, que se tarda en hacer el efecto, porque tienes que hacer dos pasadas de render, entonces, una de las técnicas que se hace, es esa, para hacer dos pasadas de render, y cuesta mucho, entonces, por ejemplo, el Virtual T, que se utiliza para los replay, para cuando sale el único saludo, lo que que veo y lo he hecho, queda metido, para eso, para lo único que aplica, la procedencia de campo, está jugando, normalmente lo sabes, ¿cómo funciona esta técnica? que es el objetivo, que lo que quiere, la imagen original, tenéis aquí, ¿vale? esa imagen original, y ahora lo siguiente que tenéis que hacer, o lo siguiente que quieras, es capturar el Deathmap, que se llama, el Deathmap es esto hacia arriba, esto lo único que hace es, daros cuenta que la información, de la distancia a la que está, cada polígono, la tenemos, como he dicho antes, cuando vamos a pintar, la celda va a hacer, tu cuándo uno de los objetos, y tu sabes a qué distancia están, los objetos, para saber si lo tienes que pintar, o no tienes que pintar, ¿vale? pues como veis aquí, lo que está negro, es lo que está más cerca, y lo que está hablando, lo que es mal de, ¿vale? entonces, tienes que hacer una pasada de render, en la que creáis, generáis una textura, dado cuenta que la tarjeta gráfica, no se pueden crear variables, básicamente la tarjeta gráfica, lo único que sabe, son crear texturas, entonces toda la información, que leéis guardar, la tienes que guardar en texturas, ¿vale? bueno pues, guardáis una textura, en la que creéis, lo que está cerca negro, y lo que está hablando lejos, ¿vale? se llama Deathmap, y luego, cogeis la imagen, que es la imagen original, otra vez, daros cuenta, habéis renderizado, para este disco, y he sacado esta foto, y ahora cogeis otra vez, esta foto, y sacáis este, que es la imagen, emborronada, para emborronarla, hay muchas técnicas, para emborronarla, he echado un blur normal, que lo emborrona, de forma rápida, o una técnica que se utiliza mucho, que es el Gaussian blur, Gaussian blur, lo que pasa es que, hay que aplicar, Gaussian blur horizontal, y después el vertical, entonces, hay que aplicar, dos filtros y demás, o sea, tienes que hacer una pasada, un Gaussian blur horizontal, que lo emborrona, así, horizontalmente, y luego, otro emborronamiento, otro Gaussian blur, así, tienes que hacer dos pasadas, además, y sacáis una imagen, emborronada completamente, ¿vale? Luego, con la información que tenéis aquí, y con la información que tenéis, en la imagen, en la imagen, en la imagen, lo que calculáis es decir, pues lo que está blanco, o el valor que tiene que cada píxel, es decir, pues ese valor, lo multiplico, por la imagen, o sea, es el valor que utilizo, para poner, o un píxel de la original, o un píxel de esa, o una mezcla de las dos, es decir, lo que esté blanco, será un píxel de esta imagen, y lo que esté en negro, será un píxel de esta imagen, y lo que esté en gris, será una mezcla, entre el píxel, en la misma posición, de estas dos imágenes, y como resultado, os hablaré, que es el ejemplo, que os vamos a ver, como veis, todo esto es ejemplo, esto es hecho de que quincea, y lo bueno es que, todos los ejemplos, empecé a hacerlos al domingo, y esto es hecho hoy, entonces, daros cuenta de la rapidez, sobre todo lo que os digo, la rapidez con la que se hace, este tipo de cosas, yo antes recuerdo que se hacía más bien un poco, pero ahora, como lo tengo amigos, para hacer vídeos, pues básicamente, para investigar este tipo de técnicas, es lo que hago, investigo este tipo de técnicas, y lo que voy a ver, veis como, el coche está cerca, se ha enfocado, es exagerado muchísimo el efecto, para que se pudiera ver aquí la pantalla, realmente no se mojona tanto el todo, no se ve nada, veis, conforme me voy acercando, va cogiendo nitidez, y el fondo, no se si se veis, vale, y que estamos, que hay más de utilizar esto, el index map, que os he comentado, el index map era aquello, que lo que estaba haciendo, lo que estaba lejos, 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 vale, veis, y yo estoy en tiempo real, generando este, esta lectura, vale, veis que es el tono negro, todo blanco, vale, es una técnica, muy chula, la verdad, y que se utiliza, se está empezando a utilizar mucho los juegos, pero cuando veáis, lo bueno es, lo que yo quiero que saquéis de esta charla, es que cuando veáis, cinco técnicas, digáis, vale, no se, se utiliza OpenGL, se utiliza DirectX, se utiliza XNA, se utiliza un motor, pero sé cómo funciona la técnica, porque básicamente, el que sabe hacer el videojuego, no sabe, desarrollar un juego en DirectX, o OpenGL, o en otra tecnología, o en el motor, o en otro motor, el que sabe hacer el videojuego, o siempre ha hecho, conocer el videojuego, que te quedas al final con esto, es como si cuando programas en Java, y te pasas a fichar, o una cosa parecida, lo que tienes que saber es, programada, orientada a objetos, pues esto es lo mismo, lo que tienes que saber es, cómo son las técnicas, cómo funcionan, y si mañana sale una tecnología nueva, yo sé cómo funcionan las técnicas de ahora, y podría aportarlas a esa nueva tecnología que sale, y cada uno que implemente estas técnicas, lo que le guste, yo digo que es pequeño, es bastante sencillo, es bastante rápido. Bien, otra técnica que se utiliza mucho, últimamente, el borde tiene que ser negro, y el color suele ser uniforme, no suele cambiar mucho, la mano es marrón, toda la mano, hay de sombra en ella, toda la mano es marrón, y el borde siempre tiene que ser negro, ahora, si tiene que estar en 3D, tiene que estar en 3D pintando siempre el borde negro, eso al principio, se intentó hacer una forma de aplicar de cosas al modelo, pero no funcionó, también se ve en otro juego, que era algo más rápido, se utilizaban técnicas de post-procesado, como las que hemos visto antes, que lo que hacían es, cogían el color de un píxel, y cogían el color de los píxeles alrededor, y si la diferencia de tonalidad era muy grande, pintaban ese píxel negro, que significaba que bajaba del chaleco que es rojo, a los pantalones que son verdes, pues pintaba el píxel del medio, pintaba negro, pero no daba fallos, porque había muchas partes del cuerpo, que las seguían pintando negro, entonces, no pintaba todo, los brazos, pues pintaba puntos negros por parte de los brazos, también que es como ha salido nuevo, los censos, los censos un juego nuevo, y daros cuenta, utilizar la misma técnica, esta técnica es, todo juego que creéis ahora, que se le hiciera como de dibujito, utilizando esta técnica, ya hay, hay muchas mejoras que se han hecho, pero yo voy a apuntar básicamente la idea, a los que veis como realmente, se está utilizando, se ha construido esta técnica, vale, pues esta técnica se basa, en que tú tienes la imagen original, después de realizar todo tu juego, la escena, en que esté en ese momento, y después hacemos, tenemos que diferenciar, como cuando, daros cuenta, que tenemos que pintar el borde negro, es una preocupación principal, que lo más importante, es lo que más suele fallarán en las técnicas, que el borde siempre se ha ido, pero que no haya nada por el medio, creo que intereiro, entonces, como os he dicho, se puede utilizar técnicas por procesado, pero no da un resultado muy rápido, pero no da un resultado muy bueno, y una de las que mejor resultado está dando, es, hacer un, igual que antes, hacíamos un render, de problemas original, que es copia, y sacaba una textura, de vez más, que ponía, la distancia a la que estaba, que pintaba, lo que estaba cerca, y lo otro blanco, pues quiero que pintamos, las normales, o sea, las normales, por ejemplo, he hecho una foto, y el pixel este, coge el modelo que haya, o el polígono que haya, y dice, las normales de ese, un polígono para donde va, y dice, para allá, tiene la componente, X y Z, como se llama, pues en X y 30, la normal es lo que es, la normal es la mesa, o el vestuólogo, lo que va a caer, vale, pues, normal, ahora, y, y, lo que cogía es, coger la normal, X y Z, y las codifica en la textura, en el canal, RGB, o sea, la X y la R, o sea, X y la R, o sea, X y la R, y usar una textura así, que sonará, del DOOT3, o dos así, de texturas que venían, si alguna, de texturas que venían, de algunos shooters, sobre todo, de ahora, que ven texturas, que ven los colores así, amarillentos, rosas, o sea, vale, pues eso, son ese mapa de texturas, pero eso lo estamos generando, en tiempo real, lo están precalculados, vale, lo calculamos, y lo utilizamos, ese mapa normal es para, cuando vemos una diferencia, muy grande, entre una normal y otra, significa que, ahora, no ha pasado, de mi mano, o sea, no, aquí al pecho, entonces, esa parte, ese pixel, lo pintamos negro, significa que es un contorno, y luego la iluminación, la limitamos, a tres canales de color, es decir, los canales posibles, o sea, los colores posibles, que puede salir, al iluminar una superficie, no es continuo, es discreto, vale, bueno, ¿os ha quedado claro lo que soy, más o menos? ¿sí, no? ¿alguien que no ha entendido? lo puedo, bueno, ahora voy a ver un ejemplo, en que a lo mejor se ve más claro, de cómo, cómo se hace, el, podemos ver todo el desmasque, que va a generar en el tiempo real, y ese tipo de cosas, vale, el chat, ¿alguien ha jugado algo de dosis, ¿no? de los cinsos, ¿alguien? ¿el equipo, la play? ¿y qué? ¿te gusta? pasa, bueno, como ven ahí, el tiempo real, está saliendo, la nave, no hay, y que como ven, está pintando siempre el borde negro, el objeto está en tres dimensiones, y sin embargo, siempre el borde está pintando negro, el borde es porque, si recordáis la imagen de, la imagen de normal, el fondo es negro, y cuando pasa de un fondo negro, al color de esa textura, que siempre es diferente, pues el normal quiere, el contraste entre el negro, y lo que tiene algo de color, pues siempre lo pinta negro, entonces veis, el resultado todo es bastante bueno, y luego, dentro incluso, dentro del modelo, los dos cacharros, que tienen arriba, atrás de la cola, y este tipo de cosas, suelen pintar siempre, cuando las normales, calcula y el píxeles en la normal, hace un cambio muy brusco, la normalidad hace un cambio muy brusco, en la orientación, entonces ese píxel, lo suele pintar negro, y darás cuenta que el resultado es bastante bueno, y como veis, si alguno quiere hacer, un juego Simpson, que sea algo más que pasable, lo hacía a otro compañero, pues ya sabe la técnica, sabe cómo se hace, y cómo puede, cómo puede implementarlo. También seguramente, para alguna, una parte de la facultad, o yo lo digo, seguramente en el mundo de los juegos, muy poca gente se mete, porque hay pocas empresas en España, y este tipo de cosas, ¿vale? Pero sí es cierto que, conforme va avanzando, van avanzando las tecnologías, como antes el YouTube, el PS, y este tipo de cosas, se está, se llama a usar aplicaciones, en las que tenga AUR, el que funcione en 3D, o sea, yo por ejemplo, hace poco estoy viendo, que el Virtual Earth de Microsoft, como antes, el Google Maps, en la página web, ¿vale? Tú coges, en la página web, y metes en modo 3D, ¿vale? Pues yo cojo, en la página web, conecto el mando de aquí, y en el modo 3D, me puedo mover con el, con el Game Pass, con esto, con el modo 3D, en la web, en la página web, o sea, tú te puedes usar eso, o un gestion cualquiera, para navegar, en 3D por la página, es decir, si tú haces una aplicación, para una empresa también, que sea de publicidad, o sea, y no le metes algo 3D, pues realmente queda bastante mal, entonces si se está utilizando mucha hora, es invitar tecnologías de menú, y otro tipo de cosas, con partes de la aplicación, que estén en 3D, ¿vale? bien, bien, el siguiente, Halo 3, ¿vale? ¿Quién no conoce Halo 3? Todo el mundo lo conoce, ¿no? Aquí tenemos al campeón, por ahí está el campeón, del concurso que hicimos hace poco, y es un campeón, ¿vale? Halo 3, trae muchas, muchas técnicas nuevas, de esta nueva generación, bastante chula, entre ellas, una muy conseguida, que es el HDR, ¿qué es el HDR? Lo más había escuchado en algunos juegos, el HDR, ahí tiene una versión anterior, que es la que se utilizaba, desde 10, que se llama Bloom, Bloom es cuando coges, una escena, y haces que todo brille más, ¿vale? Y juegos como el Girls of War, que hemos visto antes, no tiene HDR, tiene Bloom, que todo brille, un poco más, el HDR, te refiero a los juegos, lo tienen poco como Halo, y sobre todo, muchos juegos, de los que está saliendo, los juegos de coche, en los cuales, en los cuales tú te lo metes en un túnel, y lo que está al final, que es un escenario, que se ve en el arco, porque como, es como si tu ojo, tu vid, se está bajando a, se está bajando a, se está bajando a la salida a tab, y se está bajando a la iluminación del entorno, entonces, como todo está al lugar al sur, se ve, empezar a ver, cosas que están más cerca, sin embargo, lo que está fuera, que tiene un montón de iluminación, tu ojo no puede ver ese tipo de cosas, porque está demasiado claro, ¿vale? Y cuando sale del túnel, todo te deslumbra, y de pronto, se va bajando la imagen, y puedes ver los objetos, puedes ver las cosas, ¿vale? Es una nueva técnica, en los juegos de coche, y en la final, hacen que el HDR, el paso de una, de que, o sea, el que el I se vaya adaptando, es muy raro, porque si no, te la pegaría por el coche, a la libertad, no vayas que no se verán, ¿vale? Pero es una técnica que se está utilizando, y que también ha picado, mucho ritmo, porque era en The Death, The Death of Fear, que es el que hemos visto antes de, que se engorronen el fondo, o, o, otras deportes procesados, o las que hemos visto antes. En el HDR, lo bueno es eso, te han intentado, te hagas hacer lo más real, que te hagas ese sentido, que todo que está haciendo, tiene una, o sea, allí, por ejemplo, cuando yo vengo jugando, a NBK, y me puse a ver videos de LeBron James, o por internet, en YouTube, y cuando veo un video, estaba viendo videos, y se quedó pixelado, de pronto mire la pantalla, de que estaba jugando un equipo, y digo, ya, me parece que eso más real, que el video de YouTube, o sea, y es porque, están aplicando todo este tipo de técnicas, para que, de una sensación un poco más realista, esta técnica es un poco más compleja, pero, el objetivo de cómo se hace, es muy sencillo, ¿vale? Tenemos un imagen original, ¿vale? Eh, también hemos procesado, se suele hacer, pero para acelerar el, el, o sea, el proceso, de todo se, se pinta a imagen, se suele, escalar la imagen, y reducir el tamaño, y se suele reducir, pues, un 17 de ses, su tamaño, o sea, una escala o 16, ¿vale? Que es lo que tendríamos aquí, la misma imagen que hemos sacado, puede reducirla, y en la trabajo, con una extra imagen, que es mucho más rápida, o sea, que tiene mucho menos píxeles, y nos ha costado mucho menos trabajo, da la cuenta que, una imagen, 640 por 480, multiplica, 640 por 480, cuántos píxeles de time, creo que da, 300, 2000, no sé cuántos píxeles, o sea, no te das cuenta que las resoluciones, es full hd, ¿vale? y todas las que están saliendo, son las resoluciones muy altas, entonces, tú tienes que rotar, todos los píxeles de imagen, pues, mucho trabajo, por eso se reduce, ¿vale? se reduce el tamaño, bueno, una vez que se ha reducido, lo primero que se hace, es aplicar un píxeles, lo que te quedas, con aquellos píxeles, que más brillan, es decir, todo lo que sea negro, no lo coge, lo pone, o todo lo que sea gris, por ejemplo, lo pone negro, y todo lo que sea, más brillante, amarillo, de negro, imaginaros, por ejemplo, los focos, esos focos de ahí, pues, como si le echáramos una foto, y la pasaron a la imagen, se veía todo negro, que se veían, los cuatro circuitos del foco, ¿vale? porque es lo que más brilla, de la escena, te quedas con eso, a eso que es lo que más brilla, la aplicas un Gaussian Blue, ¿vale? que lo emborrona, y entonces haces que, al emborronarlo, si antes ha ocupado este tamaño, al emborronarlo, se extiende, que ocupa más tamaño, ¿vale? lo emborrona vertical y horizontalmente, todo ocupa más tamaño, y eso, lo usamos para, esa emborrona, se la sumamos, al emborronar, al emborronar, entonces, ¿qué pasa? que la luz brilla más, tiene un color más blanco, y los pises que hay alrededor, también brillan más, ¿vale? con esa emborrona, y tenemos el acabado, final, ¿vale? vamos a ver la técnica, esto es un pequeño ejemplo, pero no sé si, lo he exagerado mucho, para que veáis cómo funciona, pero realmente no se exagerará tanto, en lo que es 4, que si no, nos deslumbraría, pero es una cosa que se utiliza, es bastante interesante, y como veis, es muy sencilla, realmente todo este tipo de técnicas, que se utiliza, no son técnicas complejas, el que debe hacer, una serie de, un montón de cosas, aquí, la iluminación es lo primero que ha hecho, va a adaptarse a la iluminación del cubo, o sea, un buen oscuro, porque cuando hay que ser mucho más claro, ¿vale? pero va a intentar adaptarse, y cuando voy a salir de afuera, se va a ver como todo me deslumbre, y sin embargo rápidamente se va a adaptar, y voy a poder ver, por ejemplo, las nubes, es cuando salgan las nubes, no se van a ver, y después se van a ver, ¿veis? ¿veis que se ha adaptado la imagen? lo he hecho muy rápido, para que la charla se viera, pero en los juegos, básicamente lo que se hace, es algo que, el evento adentro, ¿vale? es un poco, me acuerdo que el proyecto TAS Racing 3 y 4, yo, el 4 no lo jugaba mucho, pero el 3 en el garaje, quien haya estado en el proyecto TAS Racing 3, en el garaje, cuando tenían los coches, y tenías dentro de una zona que era techada, y mirabas hacia afuera, se veía todo blanco, ¿vale? por utilizar patética, se adapta el, alentando en el que estás, aquí se aclara, para que veas la textura del brillo, en el proyecto no se aprecia mucho, pero en el pantalla, y aquí si, creo que notáis como, cambia y puede ir de las nubes, ya no se ve todo blanco, vale, es el HDR que se utiliza en los primeros juegos, en aplicaciones más complejas, se utiliza otro HDR que utiliza media textura, este tipo de cosas, pero este es el que es más rápido, ¿vale? otras aplicaciones que, que creo que, que me había mirado, tengo por aquí un ejemplo de, de 10X, el que veis, como la iluminación, veis que me ilumina, me acerco, y se va adaptando mi ojo, ¿vale? después mira hacia el fondo, y se ve todo muy oscuro, se ve todo muy negro, aquella pantalla, vale, me acerco allí, y la imagen, se empieza a aclarar, y empieza a ver cosas, vale, ¿saludado o no? vale, mira para allá, y me guardo del umbrado a todo bastante, me voy acercando, y se va adaptando el ojo, vale, es una técnica muy chula también, y que es de las últimas que se utiliza, y bueno, por último, que les he enseñado una de las técnicas, que es algo muy un poco más, que tiene algo más de tiempo, pero se sigue utilizando mucho, ¿vale? y es la técnica, a mí me encanta esa técnica, es la que, no sé quién se ha inventado, se inventó, un artista, y es la de Van Mappé, ¿vale? aquí estáis viendo los modelos de, de Gears of War, el típico mal, que te pega aquí, ¿vale? de Gears of War, cuando lo, lo modelamos, hay una alta resolución que se llama, o sea, tú coges el modelo, lo que tiene para allá abajo, tiene 2 millones y pico de polígono, ¿vale? eso no tira, ni el Airborne, ni la Play 3, ni 4, son directos en un lado, tiene muchísimos polígono, pero se hace eso, para meterle un nivel de detalle, además, de repente, que ya, este tipo de cosas, sí se suelen modelar, pero ya cada vez se modelar menos, es decir, para conseguir tantos polígono, tan nivel de detalle, en las películas de los juegos, y un montón de los juegos, ya se está empezando a usar, lo que se hace, un escultor, un escultor de barro, que tarda menos, que un modelador entre dimensiones, con un tío, bajo, modela el modelo, le pone todos los detalles, y ahora es que unizca en el 3D, pasa a dejar en el 3D, y sale un modelo, con este nivel de detalle, como venís, está la malla, pero la malla tiene tan nivel de detalle, que es que se ve negro, no se ve el fondo, básicamente, en algunas partes se ve el fondo, pero el brazo, por ejemplo, se ve negro, porque tiene muchísimos polígono, eso es para meter este nivel de detalle, pero aún que no me pasa, son los kilómetros, entonces nos vamos a, elevando la resolución, le bajamos el nivel de detalle, pero es que esto tiene, es que el nivel de, ah, es que el nivel de detalle, 5.000 polígono, hemos pasado de 2 millones de polígono, a 5.000 polígono, o sea, un cambio bastante, bastante bueno, pero como os decía, ahí hemos perdido, muchos detalles, pero muchísimos detalles, entonces estos son, imaginaros, estos son el atón rider de uno, y el atón rider de, ahora, tendremos más detalle, ¿vale? bueno, o sea, ríes, tanto, que nada, por eso se utiliza el, modelo en baja resolución, ¿vale? ¿qué es lo que hacemos ahora? pues, esa técnica de más máfilo, ya sé que hemos dicho, como no puede pasar, todos ponen esos 2 millones de polígono, no puede pasarlo a la tarjeta gráfica, desde la memoria, la JTU, la JTU, la JTU, la JTU, entonces se pasa a este modelo, y lo que es, las normales del modelo, en alta, en baja resolución, imaginaos que hoy tiene una cara, por ejemplo, y la cara es plana, ¿vale? entonces, estás mirando aquí, las normales, van para arriba, sin embargo, en el modelo, en alta resolución, había un bulto, ¿vale? y las normales estaban, o sea, estaban cada una, mirando para donde tiene que estar, en esa, ¿vale? ¿qué es lo que pasa? cuando calculas la iluminación, básicamente lo que hace, es que si la luz viene de allí, incide aquí, y bueno, la normal del suelo, pues va para arriba, ya calculo la incidencia, y si, por ejemplo, la luz estuviera aquí arriba, pondría blanco, si la luz estuviera allí abajo, estaría negro, porque el ángulo sería no enterrado, o superior, entonces, ese pixel, no se ilumina, ¿vale? eso para calcular la iluminación normal, de conciencia, y se utilizan los vértices, normalmente, sin embargo, esta técnica, lo que me dio es, cogemos el modelo, en alta resolución, ese bulto, por ejemplo, hacemos el bulto, en alta resolución, y codificamos, y codificamos ese bulto, en una textura de normales, como la que hemos visto antes, en el solchale, que se veía, codificaba el canal, X, y Z, en RGB, pues hacemos exactamente lo mismo, codificamos la normal, en una textura, y aplicamos al modelo, dos texturas, una que es, la textura, de las texturas del modelo, y otra que es, la textura de normales, que está aquí, suele ser rocita, un poco mariquita, pero, suele ser las texturas que salen, todas, si que hay en el Duntre, en todos los que tenemos que salga, está por ejemplo, en dos milímetros por un precio, pues todas las texturas son este así, ¿vale? y lo que ha codificado simplemente, el modelo, en alta resolución, ha codificado todas las normales, en esta textura, el modelo le aplicamos dos texturas, la textura difusa, que es la que se va a ver, y esta textura, ¿y para qué usamos esta textura? pues esta textura la usamos, para, calcularlo en dirección, en vez de coger la normal del, 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 del vértice que cae en este punto, y cogemos la, y calculemos el ángulo de disidencia, no, cogemos la normal, o sea, cogemos el, por píxel, calculamos, donde hay la en dirección, por vértice, la calculamos por píxel, lo aceptamos que está rápida, y si lo tuvieramos que hacer por software, tardaría muchísimo, entonces, lo hacemos por rango, y coge cada píxel, la normal, que la sabe de, de ahí, y la calculamos por disidencia, y con eso saca la en dirección de ese píxel, ilumina cada uno de los píxeles, el resultado final, pues, el modelo, en baja resolución, con los detalles en alta resolución, o sea, cada vez los juegos tienen menos polígros, o sea, de un 4, me parece que, los escenarios de un 4 son, tienen menos polígros, que los de un 3, ¿vale? o los de un 2, como por ejemplo, pero es porque, las paredes de un 4 son dos claras, sin embargo, utilizamos una técnica, que se llama Relief Mapping, que es una de las técnicas, que ha salido después de Mark Mapping, bueno, que están dentro de los, o sea, Mark Mapping, luego, todas las técnicas, están destructurizadas, alzadas, y dentro de esas técnicas, está el Normal Mapping, Parrof Mapping, o Relief Mapping, ¿vale? son técnicas de Mark Mapping, que vamos a ver un poco, la demo que había, que está, esta, vale, aquí tenéis una textura, normal y coherente, un plano, ¿vale? como un nuevo, para allá, ¿vale? eso, imaginaros que es una textura, un plano, y le hemos aplicado la textura, ¿vale? no da la sensación, de que esas piedras, hablan del plano, ¿vale? le podemos aplicar, una textura normal, creo, esta es la textura, como si ponemos una luz, como veis, es plano, si la aplicamos en el Normal Mapping, lo único que hace, es, sombrear, las partes, que se supone, que no son visibles, desde la cámara, en todo el tiempo real, estaba pintando, como veis, pone sombra, donde se supone, que tú lo podrías, o sea, se supone que, según la superficie, el ángulo que está, pues como estaría, ¿vale? esto es una técnica, que se utiliza bastante, va bastante rápida, ya sé, en casi todos los juegos, todas las texturas funcionan, pero no va a salir técnicas más avanzadas, como son los Mapping, que lo que hace, es de, de estar en la mañana, que el efecto se no se nota mucho, y luego está, una nueva técnica, que el relismo que se utiliza, que la podemos hacer, da los cuentos que es un plano, ¿vale? pues la podemos ver aquí, ¿vale? son planos, ¿vale? ese es el mismo plan, pero lo que pasa es que, en tiempo real, me está pintando la sombra, me lo está moviendo, o sea, ¿no? y da la sensación de que está en relieve, pero realmente es un plan, entonces los polígonos que yo paso, la tarjeta gráfica, son cuadros, o sea, o bueno, los polígonos son, alguien tiene un cuadro, pero, sin embargo, el efecto de cuántos polígonos, y que lo perdí, el efecto de cuántos polígonos hay ahí, y tú ves eso, y dices, tío, ¡ah! un cacho, cuántos polígonos hay ahí, y ya no, el resultado final es bastante, bastante bueno, y bueno, como ya es bastante tarde, básicamente, este es el último aspecto que quería comentar, lo más importante es eso, de que si queréis aprender a hacer video call, no vamos a ponerse en una tecnología, sino, intentar aprender a hacer, cómo funciona, y aplicarla a tener que más robuste, una de ellas, que es el tema de la tecnología, que es el tema de la 2.0, y todas estas técnicas funcionan, así, muy tarde, funciona bastante rápido, y tenéis un soporte para los tipos, y bueno, y nada más, eso, eso es todo, ahora al final, es cuando se va a dar la camiseta, o algo así, y ¿tienes algo más que añadir? No, nada más. Pues nada, muchas gracias. Gracias.